Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Aires de Cultura. Hoy nos encontramos en Villa de Voto, camino al Palacio Ceci. La verdad que el barrio de Villa de Voto es hermoso, acá estamos en la avenida Salvador María del Carril, que tiene un bulevar increíble. Y estamos caminando por las calles que nos encantaron, como les dijo Maru, estamos yendo al Palacio Ceci, porque nos invitaron a grabar. Palacio Ceci Disfrutando de este hermoso lugar, con detalles increíbles. Miren lo que eran las mesas, acá el mármol, los detalles en madera que tienen las patas y en los bordes, es increíble. Las sillas son espectaculares también. Los relojes. Las ventanas increíbles, hay muchísima iluminación natural. Eso está muy bueno, acá hay una mesa gigante. En el año 1893 llegaron a nuestro país cinco hermanos provenientes de Camerano, Italia. Ellos eran Aristide, Sócrate, Eguiciano, Alfredo y Parisina Ceci, quienes se emigraron a Buenos Aires como simples albañiles, pero con muchísimas ganas de emprender. Y lograron crear la empresa constructora Ceci Hermanos, empresarios constructores. Con el tiempo, la empresa logró hacer grandes obras y esto los llevó a contactar con la familia de Voto. En el barrio de Villa de Voto llevaron a cabo varios proyectos, entre esos el proyecto del ingeniero Coni, llamado el Seminario Conciliar Metropolitano del año 1899, ubicado en la calle José Cubas. Y la capilla del Seminario, también del año 1899, con planos presentados por la señora Mercedes Castellanos de Anchorena al Papa León XIII. Además, también participaron en la construcción de otros grandes edificios del barrio de Voto, como por ejemplo, el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia del año 1898, la Residencia Veraniega de Antonio de Voto del año 1890 y la Parroquia San Antonio del año 1928. Bueno, ahora estamos en otro salón. Pueden ver que hay más esculturas. También hay unos detalles en las paredes que es increíble. Esta es una habitación muy luminosa, como se puede ver. Hay varias ventanas y todas abiertas por el tema de la circulación de aire en este contexto de pandemia, obviamente. Acá estamos en el salón de fumadores. Fíjense la elegancia que tiene este lugar. Está increíble este palacio, súper recomendable, ¿no?, para que la gente venga. Sí, es increíble. Tiene cada detalle que es una locura. Ahí tenemos un cuadro de Bernardino Rivadavia, el que nos llamó la atención. Miren lo que es eso, impresionante. La verdad que nos da ganas de sentarnos, pero bueno, obviamente no vamos a tocar nada. Está todo muy bien conservado. Acá otro adorno excelente. Fíjense lo que es el piso. Le queremos agradecer a Diego de Revista de Voto por invitarnos a difundir esta hermosa iniciativa. Sí, la verdad que es una experiencia hermosa que la recomendamos, obviamente. Y lo bueno de esto es que en esta situación de pandemia se cumple con todos los protocolos en este lugar. Sí, somos muy pocas personas y además te toman la temperatura, obviamente estamos todos con barbijo y se respeta la distancia. Además de que hay ventilación cruzada porque están todas las ventanas abiertas y las puertas abiertas, como por ejemplo acá. La verdad que es 100% recomendable. Estos focos de luz que podemos ver que tienen una luz bastante tenue son de la época. Increíble que todavía sigan prendiendo. Detalle espectacular. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y obviamente de suscribirse al canal. Ahí vamos a estar subiendo muchísimas fotos y vamos a estar dándoles información de la muestra fotográfica que se va a hacer en este mismo lugar el 24 y el 25 de abril. Bueno Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo son las visitas guiadas acá al Palacio Ceci en Villa de Voto? Bueno, esto es una vez por mes, más o menos, armamos unas experiencias fotográficas en donde la gente no solamente tiene la oportunidad de conocer el Palacio, sino también de adquirir conocimientos de fotografía, tanto para cámaras como para celulares. Entonces son tres clases que se dan miércoles, jueves y viernes, la misma semana del evento, que se dan virtuales y después tiene una hora para recorrer el Palacio en forma presencial, día sábado o domingo. La experiencia tiene un valor de 600 pesos y parte de lo que recaudamos se lo donamos a la cooperadora de la escuela número 28, que es esta que funciona acá, Bartolomé Airola. Pueden meterse y visitar, mejor que meterse, en Revista de Voto y desde ahí vamos a contestar y responder todas las preguntas. Buenísimo Diego. El 24 y el 25, sábado y domingo, es la próxima experiencia. Buenísimo, los invitamos a todos entonces, que está espectacular. Vamos, están todos invitados. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado y gracias por venir. No, gracias a vos. Más aprecio de la vida. Si quieren conocer mejor el Palacio, les recomendamos que lo visiten los fines de semana, para así poder verlo a detalle, conocer todas sus habitaciones y aprender mucho más de su historia. Pueden sacar su entrada desde el Instagram de Revista de Voto. Las fechas del 24 y 25 de abril quedaron reprogramadas para el mes de mayo, a raíz de la situación sanitaria. Para más información, les recomendamos que visiten el Instagram de Revista de Voto y también su página web. Nos encontramos con una estufa súper antigua. Acá hay otro prócer, otro cuadro de un prócer, Mariano Moreno. Otra habitación. Acá hay sillas, estas son actuales, obviamente. Nos llaman mucho la atención las ventanas. Todo tiene un detalle arquitectónico, hasta los bordes de los ventanales. Es increíble. Los detalles que le daban en esa época. El picaporte. Miren lo que es el picaporte. Estamos en el baño. Pueden ver la bañera. Increíble. Está espectacular. Ahí está el calefón. El espejo. Acá estamos. Para lavarse las manos es gigante. Nos encontramos con una caja fuerte enorme. Acá dice caja argentina. Y podemos ver que dice también medallas de oro. Talleres Casa Amarilla, que era una estación de ferrocarril muy cerca de lo que hoy es la Casa Rosada. Están grabados los años 1882 y 1885. Acá nos topamos con otro baño también. Está impecable. Tiene todos los objetos de época. Fíjense lo raros que son a comparación de los actuales. Gigantes. Los espejos muy lindos. La bañera, que está espectacular. Acá está el guinodoro. Tenemos el bidet. Todo con ventanas. Muy bien ventilados. Todos los ambientes. Mira lo que es la ducha. Es muy rara a comparación de lo que vemos hoy en día. Ahí está el calefón también, que es de época. Los hermanos Chechi tuvieron una muy buena relación con la familia Devoto. Y fueron los encargados de realizar el edificio de don Antonio Devoto en la calle Lavalle 1620. El palacio Chechi fue concebido en 1913 como vivienda particular a Alfredo Chechi, uno de los hermanos. Este edificio permaneció en poder de la familia Chechi hasta que lo alquilaron al Ministerio de Educación el 16 de febrero de 1938. Luego se convirtió en la sede del Instituto Nacional de Sordomudos. Y hoy es la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral número 28 llamada Profesor Bartolomé Airolo. Actualmente es considerado como un bien de interés arquitectónico por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos subiendo para el último piso que tiene el palacio. Pueden ver la escalera que es espectacular. Ahora nos encontramos en la zona que sería la terraza. También hay un video de nuestro amigo Urbeck Yaman donde recorre todo el palacio Ceci. Se sube a esa escalera y les muestra con muchísimo detalle todo el lugar. Bueno, lo que siempre les mostramos en los pueblos que visitamos, las tomas de aire para la circulación. Son de diferentes tipos. Acá hay un casillo, una ventana. Otro detalle increíble. Hay una vista excelente de toda la zona de Villa de Boto que es donde está ubicado este palacio. Ahí está la nueva escuela. La gente que viene. La gente que viene. En las partes calcáreas tienen la guarda del piso del espacio noble y la de la servidumbre. Toda esa parte es servidumbre. Y esto conecta con el villar que está acá, con el salón comedor y el salón esfumado. Acá encontramos material histórico del Instituto Nacional de Sordomudos. Como se puede ver, año 1901, 1956. Y acá los artefactos que usaban. Algo que nos llamó mucho la atención son estos muebles que como pueden ver están llenos, llenos, llenos de libros. Y antiguos se puede ver también. Acá tenemos placas del Instituto Bartolomé de Irolo. Muchísimas placas, como 10. Y un detalle no menor es que acá está este aro para atar a los caballos. Nosotros les recomendamos que vengan porque es un lugar increíble y está muy bueno. Así que 100% recomendable. Totalmente. Si tienen la oportunidad de venir, no se pierdan esta experiencia. Y algo muy importante es que se cumplen con todos los protocolos. Así que no hay riesgo de nada. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de decirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.